¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidos en Motorola Moto G100. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Aplicaciones y Notificaciones es la tercera, luego pulsamos Avanzado y aquí Acceso Especial de Aplicaciones y aquí buscamos Instalar Aplicaciones Desconocidas y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación por ejemplo a Google Chrome, hay que simplemente pulsar la aplicación y luego activar esta opción aquí y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!